Como quieren, como equipo, sé que nos está costando mucho, no era una tarea fácil, ¿no?, de llegar y ganar y que todo salga como antes, nos está costando mucho, pero bueno, hay muchas cosas positivas a cargo del partido desde hoy, jugamos muy bien, creo que un solo equipo en la cancha, ¿no?, intentando, buscando, que tenemos que seguir mejorando de esa forma, seguro, pero creo que te hubo demostrado que metimos, corrimos, jugamos en equipo, en bloque, estando más fino hubiera sido otro resultado, recuperamos el nivel de algunos jugadores, ojalá que lo sigamos obteniendo hasta el final del torneo, volvió el goleador, lo necesitábamos, cortamos la racha de seguida de goles, otra vez, otra vez, el sistema me gustó mucho, no me llegaron en jugada clara, si era una de cuenta, no me lo encuentro, pero no, no, por mérito del rival, creo que es un sistema superior, ¿no?